Bueno, quiero en este día 21 de septiembre dedicarle este tema a Eric y a Lautaro. Feliz día de la primavera, hijos. Los amo mucho, con el corazón. Papá los ama. Siempre acá, hijo. Me temita para ustedes dos. Gracias por ver el video. Gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala. A mí y a mi familia, gracias. Un beso para mi mamá también. Feliz día, mamá. Ese es mi flor, vieja. Te amo. I can't see her, to this day, stirring chicken soup. No, she's living in a strip, working for an auction. But I send her my love to the bank of me. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.